En ejercicio de sus deberes legales, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado investigación penal con base en fuentes abiertas por los hechos que públicamente hizo saber una reconocida periodista en su columna de opinión. La investigación fue asignada a la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá.